Voy a pegar mi outfit por la noche ¿Esto es como el film? Esto es como... osea el film... Skype ¿Esto cuándo pasó? Skype Fue obsoleto hace... 5 años América es ese gran país en el que puedes fumar marihuana a los 16 y comprarte un arma a los 18 Bien ¿No crees que tu papito merece un abrazo? Míralo, 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 ensuciandome ahí todo el saco Me cambiare la ropa, asumo Bye, adiós No, no es gamer oficial Sean, estoy terminada, mira He hecho sangre de zombi Es, um, sírubo y color de comida Hey Hola, Lila Fuera de mi habitación, Daniel Yo estaba... Solo... ¿Qué? Sí, lo sé Sean, eres un a***** ¿Qué es tu problema? ¿Entonces a tu alguien que no? No... ... obtengas tu atención Estaba... Míralo, pobrecito Esta ya... JAJA Está todo triste ahí en la ventana, pobrecito Si, que sí, que esta viendo a mi hermano Que me esta dando pena Oh, no hold on, ¿bues? Oh, no Oh, no, 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 no ¿Qué quieres decir? Hey Look a mi taza, a***** Tiene una sangre fake a***** Toda mi taza Oh, no, no No tienes otra camiseta Lo mejor nos dejamos solos. Oh, sí, esconde en tu garaje de papá. P***s. ¿Crees que ownas el bloco? Esa t***. Preguntar a Daniel o enfrentar a Brett. Uuuuh. Ya empezamos acá con estas... Uuuuh. Ya empezamos acá con estas. Enfrentar a Brett? O preguntar a Daniel. A ver. Yo quiero... Yo quiero... A ver. A ver. Yo quiero... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te dije? No le toques a él de nuevo ¿O qué? ¿Vas a buscar a tu padre? ¡Hey, a*****! No necesito a él para protegerme de ti ¿Quieres ir? ¡Oh, sí, madre m****! ¡Vuelve a tu propio país! ¡No, no! ¡Sean, me lo hito! ¡Señor, no! ¡Señor, ahora! ¡Señor! ¡Eres muerto, m****! ¡Ah! ¡Toma, puño! ¡Oh, f***! ¡Eso es cierto! ¡Oh, porque esto puede ser... ...m... ilegal! ¡Oh, no! ¡Eso es cierto! ¡Daniel, salga de aquí! ¿Qué? ¡Ok, ok, salga de camino! ¡Ahora! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y salga de vuelta! ¿Qué le acaba de pasar? ¡Si se cayó al piso, ya se va a morir, pues! ¡En la tierra! ¡Ahora! ¡Hey, espera! ¿Qué es esto? ¡Se cayó a mi pequeño hermano! ¡Ahora! ¡Las manos detrás de tu cabeza! ¡Vámonos! 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 ¡Qué espalda! ¡Ni qué espalda! ¡Se cayó y ya se está muriendo, pues! ¡Oh, f***! ¡Le van a disparar al papá! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Claro! ¡Te hacen encariñarte un montón con el papá! ¡Para que después le disparen y adiós! ¡Y se muera! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡No! ¡No! ¡Me encanta barras de Choco Crispa! ¡No he tenido una en un millón de años! ¡Es cierto! Más de dos días hace... ¡Vamos! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero! ¡Vamos a tomar este! ¡Ni nadie va a perder una barra de Choco Crispa! ¿De verdad? ¡Yo lo haría! ¡Esto es por una buena razón! ¡Oh! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Vamos a romper el vidrio, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Boom! ¿Qué me van a atacar a los árboles? ¿Acaso no eres de Minecraft? ¿No eres Mr. Minecraft? Yo pensaba que te amabas las forzas. Y he visto que te construyeran ciudades gigantes fuera de lagos. ¡Lo lo hice! ¡Lo construí la mayor ciudad de la vez! ¡Oh! ¡Pregala los troncos, dale! ¡Pregale puñetazos a los troncos! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡Es todo aquí! ¡A ver! ¡Es todo aquí! ¡A ver! ¡Feliz lo que pasa! ¡Feliz lo que pasa! ¡Venga! ¡Feliz lo que pasa! ¡Pregale! ¡Feliz lo que pasa! ¡Feliz lo que pasa! ¡Es tan hermoso! ¡Mira! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Echémonos una! ¡Es un dólar! ¡Muévete! ¡Muévete a la derecha y abajo! ¡Agarra con A! A ver, espérate un segundo. Ok, esto es lo máximo. Vamos a calcular un poquito. Un poquito. ¡Ah! ¡La sombra! ¡Mira! ¡Mira! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡Pum! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es lo último. No va a coger nada. ¡Oh! ¿Cómo que es? ¡It's up! Muy rápido. ¿Qué? ¿Cogió una...? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¿Cogió una...? ¿Cómo que es difícil? Acabas de ser estafado por la realidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sorry, buddy. No. Hot dog. Cafeteria. Estoy demasiado nervioso de beber cualquier café. No, 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 no. No, no. 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 Ese hombre parece como un maldito stalker ¿Fresco? No, a ver, tampoco ¿Botella de agua? ¡Es increíble! Esto es cierto Esto que se está viendo es completamente cierto En Estados Unidos el agua es más cara que las gaseosas O sea, el agua que se supone que debería ser lo más barato Porque tal y... No El agua es más barata... Perdón, el agua es más cara que las gaseosas Las gaseosas valen muchísimo menos que el agua Es más, recuerdo que en algún momento cuando fui Estábamos buscando como varias botellas de agua Como para tener en todo el viaje Pero claro, las buscamos allá Y nos valía, te lo juro Era un dólar por una Arizona de estas súper grandes Que eran grandísimas, de verdad, era como yo que seas Así, tal vez O sea, eran grandísimos Eso sí, son deliciosas Pero claro, no son... No es que sea lo mejor ¡Míralo! ¡Ay, no! ¡No! ¿Quieres venir con nosotros? No, por favor, no A ver, a discutir, vamos a hablar ¡Míralo! ¡Que es más bonito! Sí, es un perro ¡No me digas! ¡Un puño! ¡Cierto! Un perro muy bonito ¿Estás listo? ¿Es tuyo? No, solo un otro perro malo ¡Aww! ¡Eso debe ser triste! ¿Qué es su nombre? Esa es una chica No, 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 Daniel No, por favor No, 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 no Porque es que después nos lo llevamos y no No, ahorita no Además Sí ¿Ves? ¿Ves? Sorry about that Now, let's go Pero... Lo siento A ver, es lo mejor Tampoco quiero que el pobre perrito ¡Que ver a lo que es todo bonito! Bueno, da igual Parece que estás listo para ir ¿Es eso? Así va a ser Sí Creo que así Okidoki Vamos a llamarte Y ahí está el damage ¿Por qué tengo tan poquito de dinero? Uhu Jajaja Pensé que... Pensé que me lo estaba... Un segundo Creo que no necesito todo esto ¡Ouch! Sí Ok ¡Ouch! Yo también digo lo mismo Ok Alright, aquí está tu cambio Cool Gracias Un dólar ochenta Ay, mi madre Vamos a robar Ven, ven, Daniel Ven Vamos a robar Es que no quiero robarlo instantáneamente Es la cosa Fuck it Vamos a... Oh, no ¿Qué te importa? No me voy Me vieron Es que ¿ves? Te lo dije Te lo dije Te lo dije No Me vio Así que a ver ¿Qué pasa? Me vio, ¿verdad? Me va a decir algo Me va a llamar a la policía ¿Va a pasar algo? No sé Ok No me está mirando Voy a asumir que todo está bien Mmm Mmm Ese tipo como que nos estaba mirando Ay, Dios Este tipo ¡Hola, amigos! ¿Dónde están ustedes ahora? ¿Qué te importa? Sorte Supongo Espérate Voy a encontrar donde podemos ir Ah, ¿me va a pedir a mí? No me jodas Parece que estás ahí campando Ay, no Oh, sí Solo Voy a pasar por las calles Y cosas Parece peligroso estar aquí All alone Ay, no Va a ir a... ¡Va a ir a... Oh! Y la mapa fue libre Claro Oh, fuck Va a decir lo del pan Va a decir lo del pan No No Estás a ir a dentro No te hagas esto No te hagas esto peor para ti, chico No, yo lo haré Pero que hijo de la gran puta, ¿no? Uuuuuh Vamos a discutir Dejemos la violencia de lado Nunca quiero estar con la violencia Y acá siempre estás ahí jodiendo la vida Pero no me sale nada bien No me sale nada bien en este juego ¿Cómo es tu cuerpo? Hombre, me arreglaste las tripas de un puñetazo ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eres la razón por la que necesitamos construir esa wall ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Eso no me lo esperaba, la verdad ¿Qué es esto? Oh, Dios Shit Oh, ustedes son la razón por la que necesitamos construir el muro Oh, Dios Dale, dale No te cuidos, vas a ver en alguien... Etapa, estoy invisible. Ya te lo estás. Ahora tenemos que conseguir mi dinero, para que no me... No... Sean, no lo sé. ¿Que, lo que pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé No lo sé, ¿qué haces? Está bien Estás seguro ahora ¿Peguéle una patada? ¿Peguéle una patada? No, noquear No, lo voy a noquear Tómalo Tómalo ¿Qué estás haciendo? Daniel, vamos Tenemos que salir de aquí Vamos Vamos Espera Qué mejor Llueve ¿Dónde vamos? No sé Sean Cuidado Por ahí, vamos No lo sé ¿Qué es ese carro? No va a salir el carro de esta gente Con la hostia puta ¿Qué es el tipo de esto? ¿Qué haces aquí, hombre? Casi que me haces la mierda ¿Estás bien? No No se ve bien ¡Esa tío! En la estación de gas Están locos Me acercaron en su oficina ¡Suéltame! No, no más, me lo creo ¿De acuerdo? Está locos en los bosques ¡Vámonos! No me gusta esto, te lo juro No me gusta esto La verdad No me gusta irme con este tipo No me gusta esto No me gusta esto ¿Por qué se asustó tanto? ¿Quién? ¡Maldito idiota! Siente Sí 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 Grande Alex el Capo No me... No me da cuenta pero sí se parece un poquito No me jodas No, 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 no... No, Daniel, me vas a hacer llorar Me vas a hacer morir No, te trajiste al perrito No, te lo puedo creer, Daniel No puede ser ¡Hemos salvado! ¡Sos heróisos! No te lo puedo creer, Dania. Mira, no es que es todo bonito. Es que es todo bonito. No, perdón, es bonita. Se supone que es hembra. ¡Champiño! ¿Qué champiñón ni qué champiñón? ¿Cómo que parece que...? No. ¡Mushroom! Está bien, sí, es cierto. ¿Qué fue con el dogo? No, pues que el perro estaba en la tienda. Pero que no... O sea, desde el principio lo dije, no me lo quiero llevar porque va a pasar algo con el perro y me voy a encariñar y se va a morir o lo que sea y... Pues, sí. Nos trajimos al perro. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no!